¿Cuántas personas tenía por debajo? Se ha rodeado siempre de gente muy bien formada. ¿Le interesa la ornitología? ¿Ornitología? Bacardi Briser, el espíritu nocturno que llevas dentro. Aún no tienes lo último de David Cibera en tu móvil. Envía a tono espacio bye al 5354 y bájate ya bye bye. Recuerda, tono espacio bye al 5354. Oiga, ¿qué me estáis? Un profesor con métodos poco convencionales. Te vamos a nombrar rector. Tendrá que cambiar. ¿No sabe lo que dicen de este instituto? La basura nunca sale del basurero. Este instituto es mío. Y enfrentarse al reto más difícil de su vida. Eres hombre muerto si vuelves aquí mañana. El rector. El miércoles a las 10 de la noche en Antena 3. ¿Te apetece divertirte y conocer a otras personas? Envía cita al 7766 y encontrarás gente con la que ligar. No lo olvides. Cita al 7766. ¿Te gusta Panjabi? ¿Y a qué esperas para poner su música en tu móvil? Envía tono espacio Panjabi al 5354 y bájate en Mundian to Back K. Recuerda, tono espacio Panjabi al 5354. Si te sientes hinchada, toma medidas. El nuevo Elifexirbi entre plano te purifica por dentro y te ayuda a estar así de bien por fuera. Prueba el nuevo Elifexirbi entre plano. Y qué esperas paraacer para comer. Actualidad, testimonios, levanta. Toda la información del mundo del corazón, todo eso que ustedes quieren saber. Yo creo que tengo el culo español. Las historias más humanas. ¿Cuánto tiempo tardó Miguel en demostrarte tus celos? Cinco días. Y por supuesto, premios. ¡3.750 euros! Menta y chocolate, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, en Antena 3. ¿Te gustan los vampiros? Envía Tono Espacio Vampiro al 5354 y bájate ya la música de Blade. Recuerda, Tono Espacio Vampiro al 5354. Yo, y yo con 3.000 euros más. Los conseguí llamando al 902-119-119 y ahora voy a cumplir mi sueño. Cuenta ahora, ahora cuentas tú. ¿Te gusta Panjabi? ¿Y a qué esperas para poner su música en tu móvil? Envía Tono Espacio Panjabi al 5354 y bájate Mundian to Back K. Recuerda, Tono Espacio Panjabi al 5354. Llega a 0.30, el chat que menos cuesta. Chatea lo que quieras por solo 0.30. Envía chat al 50.30. Ya somos miles. Chat al 50.30. Si el sudor empaña tus planes, Perspirex. El antitranspirante rápido y eficaz para la sudoración excesiva. Perspirex corta el sudor. Consulta a tu farmacéutico. Fibera y Bisbal juntos en tu móvil. Envía Tono Espacio Espinas al 5354 y bájate ya Rosa y Espinas. Recuerda, Tono Espacio Espinas al 5354. Las historias no se van de vacaciones y tú tienes una cita conmigo aquí en el diario. En el diario de verano, de lunes a viernes, con Yolanda Vázquez. Recuerda, tenemos una cita todas las tardes. Aún no tienes lo último de David Cibera en tu móvil. Envía Tono Espacio Bay al 5354 y bájate ya. Bye, bye. Recuerda, Tono Espacio Bay al 5354. ¿Quién es? Vida Libre de Cofidis. ¿Quién? Cofidis. Han aceptado mi crédito y me han ingresado el dinero en solo 24 horas, sin gastos de apertura, y lo devuelvo en pequeñas mensualidades. Con Cofidis es fácil y rápido. Llama también al 902-432-432. 902-432-432. Cofidis. El dinero directo. Y tú, ¿cómo te tomas la vida? Nuevo Frut & Fresh de Carte d'Or. Tan ligero que te sorprenderá. Frigo. Dale marcha a tu móvil con la melodía Hoy no te escaparás de Hombres G. Envía la marca de tu móvil seguido de la palabra Hoy al 5506. Ejemplo, Nokia Hoy al 5506. Steven Seagal ha decidido cambiar de vida. He venido a ver a mi madre. Estoy algo cansado. Me he retirado. Pero ha elegido el peor día para hacerlo. El ideograma es un símbolo de magia negra africana. Quiero que le mates a él y a su familia. Señalado por la muerte. El jueves a las 10 en Antena 3. Fibera y Bisbal juntos en tu móvil. Envía tono espacio espinas al 5354 y bájate ya Rosa y espinas. Recuerda, tono espacio espinas al 5354. ¡Ey! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!